como están gentes de youtube bienvenidos una vez más a mi canal de max estreme crack el día de hoy voy a hacer una aclaración más en mi canal sé que vez en el título en el vídeo si este es mi primer vídeo de voz de locuendo por primera vez xd antes de continuar les quiero decir de no he subido casi vídeos durante dos o una semana hace pocos días he subido dos vídeos unos son fan made y el otro un sub español call up que lo ves en pantalla si pese dos vídeos que publique al mismo tiempo y sus propios horarios xd el fan made de got to be alive de la canción de amomus por cg5 y el otro también es de i can't fix you cover de cg5 cantado junto con kiki la canción de fnaf sister locación y es un collar vídeo yo hice este collar con shakes el gamer x que va a estar su canal en la descripción de este vídeo incluido el vídeo veanlo lo que publicó también si quieres verlo abajo en la descripción de axel y su vídeo una cosa que quiero agregar este no es sólo un vídeo que hago si no es mi obligación de hacer y comentar e informar cosas para este año 2021 por lo tanto solamente son sólo aclaraciones que debo comentar por cada años que si se viene algo nuevo para este canal o otro por el estilo nada más que decir empezamos con la intro aclaración 1 cambios y ediciones nuevas en esta aclaración ya sabemos que en este canal hago ediciones con música de los videojuegos y otros más por lo tanto las ediciones van mejorando por pocos añitos que estuve en youtube y voy al 100% seguro xd las ediciones de letra van mejorando a poco a poco por lo que estoy haciendo y descubriendo nuevas habilidades y estilo nuevo los de fondo también sino en este año tengo que utilizar fondo de clips suaves por ejemplos paisajes naturales fondos randoms y otros más son para canciones que yo realmente no conozco sin embargo no son los únicos sino también canciones que sí conozco otro que en este momento voy a buscar fuentes nuevas para mis vídeos porque realmente me siento cómodo en utilizar estas fuentes que los tengo guardados en mi computadora pero realmente veo que necesito algo de cambio para esto no sólo debo utilizar las mismas fuentes de siempre o sea tengo que buscar fuentes nuevas para uso personal en mis vídeos y así vamos al más allá xd otro que también tengo que buscar efectos visuales más suaves para las ediciones sé que he utilizado los efectos del año pasado y hasta ahora pero estoy buscando efectos de overlay por ejemplo glitches partículas fuego y fondo de efectos super randoms y otros más todo esto que comenté va a hacer así pero no me voy a olvidar de que estoy utilizando el filmora 10 este programa que estoy usando son para personas que pueden editar muy fácil en sus vídeos yo por lo menos estoy usando esto de todos modos ya que este programa me ayudó bastante a seguir adelante y me sirvió para editar mis vídeos y ser un buen profesional xd esa es toda la aclaración y vamos con otra aclaración aclaración 2 el canal secundario en esta aclaración ya que ustedes no saben y otros si saben de que tengo un canal secundario bueno en este canal que he abierto de hace poco meses atrás de que inicie un vídeo del especial 100 subs este canal que he abierto es como realmente estoy comenzando con otro contenido nuevo y distinto que este canal sin embargo este canal sólo se trata parodias musicales memes y otros más las parodias musicales son lo que estoy haciendo vídeos de canciones de triar ninja dagames jt music y otro más son sólo se trata de anime películas y otro más xd los memes son sólo que estoy haciendo vídeos muy randón por ejemplo green screen de youtubers memes de películas y algunos animes con canciones ya que este canal se trata de todo eso les dejo en la descripción del vídeo para que se suscriban y me sigan porque subo un contenido medio raro no es por eso también hago muy buen ardo otro que publicado en ese canal en este año son canciones de flash drive de dagames líricos acompañados del anime go to bun no anayone no quiero dar contexto vayan y suscribanse que está abajo como les dije xd pueden comentar lo que quieran mencionó o otro que se te venga la cabeza también pueden darle like o dislike a los vídeos que te cuesta bro y no me quiero enrollar tanto esa es la aclaración vamos con el siguiente aclaración 3 canciones pendientes del año pasado ahora iris de coliabstrone esto lo quería hablar sobre este tema sé que ya les dije sobre qué iba a tocar hacer vídeos de goliabstrone en este año si ya se los dije en otro lado xd pero primero quiero empezar con los vídeos pendientes los dejo con las miniaturas que han sido pendientes en el año 2020 y si estas miniaturas que muestran en pantalla no se han hecho todavía pero los prometo que si los haré otra cosa debo cambiar las miniaturas porque lo visto están muy mal hechas y si tú lo ves es por expresión y otras canciones que ves en pantalla está los nombre de canciones de videojuegos los dejo que los vean y si en este año va a tocar hacer esto son los que deje pendiente pero no sólo eso también tengo que hacer vídeos musicales de nuevas canciones que van a salir a la yo por ejemplo siempre mi canal sacó un vídeo de la canción de triad ninja nota robot o de otro cantante ya que igor gordienko anuncio de que en este año va a sacar su nuevo álbum de fnaf pero todavía tengo que hacer vídeos de los álbumes anteriores de fnaf que los deje pendientes xd podré continuar no lo sé solo lo haré lo que pueda en mi cabeza y ya que estamos ahora hablaremos sobre las canciones del álbum goliat strone en este álbum habla de la historia de goliat y si ya saben ustedes por eso ahora me toca hacer pero solamente eligió pocas canciones de goliat strone y tú me dirás por qué elegiste pocos max bueno en este momento me tomado la libertad de escuchar a todas pero la mayor mente que escuché a esto otros que me gustaron y otros no porque los buenos son los que me gustaron tienen un buen ritmo y calmados y otros para divertirse y los malos bueno no sé cómo decirle esto estas canciones son poco frustrante o sea en todo el álbum de william alex ryan son poco mal compositadas mal cantadas y mal diseñadas otro que se escuchan muy fuerte otros que se escuchan como una habitación encerrada otras que las voces de canto están mal ubicadas y hay otros que son muy explícitas por no decir lenguajes explícitas no lo quiero criticar o sea solo doy una opinión a eso como dice esto así las cosas como son es solo es su música ya que william va mejorando a poco a poco en los años por lo tanto debo completar el álbum de town of the dimetrix que es el segundo o tercero álbum de iris de dagames bueno el caso es que voy a hacer pocos vídeos de goliat strone para este año son pocas canciones que elegí del álbum de william y otras no lo voy a hacer como les dije recién que son un poco frustrante y otro más y nada más que decir esa es toda la aclaración si el vídeo te ha gustado mucho por favor deja tu like o dislike si te lo pasaste muy bien en este vídeo aclaratorio por favor suscríbete para más vídeos de ediciones como está subo un contenido muy interesante si quieres saber más información por favor síganme en mis redes sociales e instagram twitter y mi página oficial de facebook que están en descripción abajo de este vídeo para no perderte una publicación mía o una información mía solo subo miniaturas de ediciones y algunos dibujos de animes dale me gusta a mi última miniatura o un dibujo donde siempre estoy ahí todos los días para dar información no se olviden que deben unirse a mi servidor de discord si quieres saber más sobre este contenido solo unanse y nada más que decir muchas gracias por ver este vídeo puedes compartir este vídeo con tus amigos y nos vemos hasta el próximo vídeo cracks bye gentes ¡Gracias! ¡Gracias!